Mañana de este día miércoles y actualizamos las imágenes del río Uruguay, de esta creciente en la ciudad de Concordia. Estamos en calle García Maciel, esto es entre los clubes Libertad y Concordia Tenis, para mostrar cómo ha avanzado el agua en este sector, cómo ya está prácticamente a 50, 60 metros de llegar a calle Carriego. Falta todavía de cierto para que llegue a ese lugar, pero queríamos graficar desde este lugar porque también veníamos hablando en las ediciones de Central de Noticias, de los clubes y la consecuencia de la creciente, cómo el agua iba ingresando en diferentes instituciones deportivas, y en este caso le ha tocado el turno al Concordia Tenis Club, ya con este nivel del río en 12 metros 10 centímetros, nos decía uno de los cancheros del Concordia Tenis que el agua ya ha ingresado en un sector de cancha 4, que es la cancha que está más cerca de la calle, ya está mezclada el agua de la creciente con el agua de las últimas lluvias, obviamente que hubo en horas de la madrugada de este miércoles en la ciudad de Concordia, nuevamente esta institución sufriendo las consecuencias de la creciente del río Uruguay, como sucedió a fines del año 2023, y bueno, a la espera por supuesto de saber hasta dónde va a llegar el río, hasta qué altura y cuánto afectará al resto de las canchas, si es que afecta a la cancha 3, a la cancha 2, que son las primeras que sufren las consecuencias ante cada inundación que sufre la ciudad de Concordia. El panorama, por cierto, es poco alentador, recordemos que el último parte emitido en la jornada de ayer por Hidrología de CTM habla de una máxima de 12 metros 20 centímetros, hasta el mediodía de este día miércoles, habrá que ver cuál es el nuevo reporte cuando se actualice, lo cierto es que el río, estamos aquí parados sobre calle García Maciel, y se puede apreciar cómo viene avanzando, cómo viene creciendo, cómo viene ganando centímetros hora a hora, así que veremos qué es lo que nos depara. Para el deporte concordiense, una vez más, lamentablemente, varias instituciones ya están sufriendo las consecuencias de esta nueva inundación.